Es urgente, un cambio de mentalidad Alguien que, como tú, se interese de verdad No saben lo que vi en los documentales, los problemas del país Son también globales por la constaminación La atmósfera es más gruesa, la tierra no se enfría Se calienta en la corteza, el efecto invernadero derrite los glaciares Muchos animales se quedaron sin hogares ¡Sin hogares! Es urgente, un cambio de mentalidad Alguien que, como tú, se interese de verdad Nuestra Amazonía paga la noticia, la desforestación controla la indifinencia Cientos de nativos en sus comunidades piden por utilidad a las autoridades La pérdida de bosques es inestigable Sacar la minería, contaminar y no hay quien hable ¡No hay quien hable! Es urgente, un cambio de mentalidad Alguien que, como tú, se interese de verdad Los dueños del planeta no ven el problema No saben lo importante de un ecosistema Las acciones humanas provocan la extinción de los seres Vivos con muy mismas intenciones Cazadores no entienden que los parques nacionales Son espacios protegidos para plantas y animales ¡Animales! Es urgente, un cambio de mentalidad Alguien que, como tú, se interese de verdad Con tantos y hijos ya no veo el cielo No eres la ciudad que pensaron mis abuelos Ya no están los parques ni jardines Verás solo un mato gris donde cada día pierdes Las personas no respiran aire puro en las calles Es muy importante que cuidemos nuestros valles ¡En los valles! Es urgente Un cambio de mentalidad Alguien que, como tú, se interese de verdad Es urgente Es urgente Un cambio de mentalidad Un cambio de mentalidad Un cambio de mentalidad Un cambio de mentalidad Alguien que, como tú, se interese de verdad Un cambio de mentalidad 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 Un cambio de mentalidad